Me llamo Adriana Lucía y soy pura alegría. Yo me llamo Natalia y soy libre de donde vaya. Y yo me llamo Mariel Pira y tu vida me inspira. Yo me llamo Juanita y mi voz es muy bonita. Soy feliz como soy, soy feliz como soy, soy feliz como soy, soy feliz como soy. Amigos del alma, amor es lo que tengo. Amigos del alma, amor es lo que doy. Amigos del alma, amigos por siempre. Amigos del alma, soy feliz como soy. Yo me llamo Johanna y nada me afana. Yo me llamo Gustavo y soy feliz de cabo a rabo. Yo me llamo Silvana y yo soy David. Me encanta tocar y yo canto feliz. Yo me llamo Elena, no me importa mi melena. Yo me llamo Omar. Y yo José Hernán. Amigos del alma, así nos recordarán. Yo me llamo Antonio y me gusta la playa. Y yo soy Alice y no voy donde ella vaya. Soy feliz como soy, soy feliz como soy, soy feliz como soy, soy feliz como soy. Amigos del alma, amor es lo que tengo. Amigos del alma, amor es lo que doy. Amigos del alma, amigos por siempre. Amigos del alma, soy feliz como soy. Yo me llamo Cristiano Duarte y me gusta abrazarte. Yo me llamo Juan Carlos y nunca dejaré de amarlos. Yo me llamo Patricia, bailar es una delicia. Yo me llamo Jorge Alfredo. Y yo soy Inés María. Y el amor que nos tenemos es más grande cada día. Yo me llamo Valentina. Y me gusta la piscina. Hola, me llamo Claudia. Y yo soy Rafael. La voz de mi gente es dulce como miel. Soy feliz como soy, soy feliz como soy, soy feliz como soy, soy feliz como soy. Amigos del alma, amor es lo que tengo. Amigos del alma, amor es lo que doy. Amigos del alma, amigos por siempre. Amigos del alma, soy feliz como soy. Amigos del alma, amor es lo que doy. 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 Gracias.